Creo que lo interesante es que el paso del colegio a esa primera aproximación a la universidad hay que meterle ganas y no aprender de memoria, sino comprender lo que estás viendo. Bueno, sé que estuviste en la UCA, la Universidad Católica, en su sede de Puerto Madero, en Buenos Aires, y estuviste hablando con un reciente universitario, un chico de primer año de administración. ¿Querés contarme un poco cómo fue eso? Y después vemos algunos fragmentos de la entrevista que tuviste. Sí, el objetivo era encontrar un chico que no se asustara que le hiciéramos una entrevista. Bueno, lo hizo, pero me pidió que no saliera en cámara. Pero fue muy interesante porque fue muy agradable él, muy abierto, muy piola me pareció, Felipe. Bueno, vamos a ver entonces algunos de los fragmentos, vamos a ir pasando algunos de los fragmentos de la entrevista y ahí después lo vamos comentando. Si querés ya ponemos el primero en pantalla y lo escuchamos. Sí, arrancamos con la primera parte. Me agresé en el Colegio Santa María de Luján, en San Isidro, y bueno, arranqué haciendo el curso nivelador. Se trata de dos materias, me adapté bien. Trataste bien. Sí. Trataste bien. Sí. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay un curso nivelador. Es decir, vos no es que entras directamente a la facultad, ¿no? Tienes ahí una semana, dos semanas, donde incluso te pones al tanto de las cosas, ¿no? Creo que es interesante rescatar esa parte. Igual con ayuda de la universidad, obviamente. Está todo muy ordenado, como dijiste. ¿Qué sentiste como diferencia entre el colegio y en ese momento en que rendías esas dos materias? Y las materias acá, o sea, de la universidad, o sea, son similares, pero no hay nada que ver con la secundaria. Mucho texto, analizar texto. No estudias de memoria. No, no. No, no, no. Si estudias de memoria, es muy difícil que te vaya bien. Bueno, acá hago este paréntesis porque creo que es importante tenerlo en cuenta. Durante toda la entrevista, Felipe puso mucho hincapié en el cambio de la manera de estudiar. Donde no hay tanta memoria, esto va para los que estudian, tienen como práctica estudiar la memoria, sino que van a ver que Felipe recalca mucho el tema de comprender lo que dice el profesor. Él recalca mucho la importancia de aprender a aprender, aprender de otra manera. Es decir, que... Sí, porque siempre pasa, se sorprenden incluso los buenos alumnos de la secundaria, estos que sacaban siempre 10, muchos se sorprenden en la universidad con esto. Sí. Entonces, creo que lo interesante es que el paso del colegio a esa primera aproximación a la universidad, que es un curso de nivelación de dos semanas. Vamos a escucharlo en la siguiente parte del video. La conclusión es que hay que meterle ganas y no aprender de memoria, sino comprender lo que estás viendo. Bueno, un poco esa es la idea de esos cursos de nivelación o sus homólogos en otras universidades. La idea es generar esto en los chicos, entiendo que es explicarles a qué se están atendiendo ahora que entran a la facultad. Sí, es una manera distinta. Incluso las universidades están cambiando también. Este es un momento muy especial porque están pasando de la forma tradicional del profesor que te enseña lo que vos no sabés y vos tenés que entender que era bastante parecido al colegio. Hoy hay mucha más participación, están buscando aulas abiertas, hay una cantidad de cambios que son muy interesantes y donde va a haber otra vuelta de tuerca, creo yo, en función de esa diferencia que hay entre el colegio y la universidad. Con lo cual creo que se amplía el salto, pero nada terrible, pero son formas diferentes de estudiar. ¿Qué recomendás vos para aprobar esas dos materias? Decime qué materias son, que te acordás ya. Sí, Introducción a la Vida Universitaria y después la otra era Filosofía. Bien, ¿y qué recomendarías vos que le metan dónde? ¿Qué cosa? Y era mucho comprensión lector. También se evaluaba mucho llevarlo al día, así que llevarlo al día es fundamental. Y comprensión lector, así. A medida que vas leyendo los textos, haces tus resúmenes con las cosas más importantes para después tener un buen resumen para estudiar. ¿Qué tiempo te llevó eso? Eso fueron dos semanas. Dos encuentros presenciales por semana y el resto virtual en el campus. ¿Y uno se siente muy nervioso? Sí, sí, obvio. Es un cambio muy fuerte. Sí, sí, es un cambio importante, pero mejor bien, por suerte, y eso le puede ir bien. Ahí lo teníamos a Felipe respondiendo. Esta otra parte ya sobre el examen final de este curso de nivelación de dos semanas. Es como insiste con lo mismo, ¿no? Comprender, no solo leer y esto de, me llama la atención, llevarlo al día. Es decir, no dejar para el final. Lo típico del colegio que era, bueno, me estudio la noche anterior todo, ya no sirve más, no funciona. Por ahí lo dice. Y está muy fresca todavía. Él ya está en primer año, ya está cursando materias, ahora van a empezar a venir los exámenes, pero tiene muy fresco todavía ese paso y era lo que yo quería rescatar de una persona en ese estadio, ¿no? Bien, vamos a escuchar al tercer fragmento que tenemos de la entrevista. ¿Qué materia fue la primera que tuviste y cuál fue tu sensación en ese momento? ¿En el curso de ingreso? ¿Terminaste el curso de ingreso? Ah, sí. ¿Aprobaste? Sí. Ya estás. ¿Cuál fue tu primera materia? Mi primera materia fue arrancar la primera clase con filosofía. ¿Y? Bien. ¿Qué es esto? Claro, sí, sí, sí. Llegué y ya para empezar no había bancos, así que... ¿Y las muchos? Eh, sí. Después nos cambiaron de agua igual. Ah. Este... Filosofía igual, a mí se me da bien. Este... La profesora es muy buena, justo la que nos tocó. Es una sola, eso también ayuda mucho. En otras clases hay dos. Este... Que sea una sola ayuda mucho con el vínculo. ¿Y fue semestral? Fue semestral, sí, semestral. Eh... ¿Y la materia dura cuál fue? ¿Materia dura la que son más prácticas? Eh... Quizás matemática, ¿no? Pero quizás sí contabilidad, microeconomía. Ah, sí. Ahí tenés que meterla duro. Sí, sí, sí. Eh... Y... ¿Y cómo te... Aquí ya empiezan las... Empiezan a ver el contraste entre las materias más sociales, más blandas, y las materias más duras, ¿no? A Felipe no le costó tanto matemática, pero sí le costó más contabilidad. Ahí empieza a darse una diferencia entre los que salen de un bachillerato o los que salen de un comercial. Se empiezan a encontrar con algunas cuestiones que quizás no vieron muy a fondo o no las vieron, ¿no? Contabilidad en bachillerato no la ves. Por ahí tiene alguna ventaja que el que venga de algún comercial o con alguna orientación más económica, creo que puede llegar a tener alguna ventaja. Sí, sí. Porque por algo suelen costar más las materias duras, es así. Sí, sí. Una realidad. Así que le pregunté cómo se sentía, ¿no? Porque en el colegio no ves ni microeconomía, ni macro, ni finanzas, ni... Claro, no, sí. Arranqué y, bueno, sí, claro, dije, ¿qué es esto? Fui tomando nota de todo. También conseguí un buen particular, aparte de las clases, como para reforzar... Alguien que te ayudó. Claro. ¿Lo considerás bueno eso? Sí, sí, fundamental si tenés uno bueno, de confianza... Porque es importante la diferencia de estudio, del colegio, no es que una sea mejor que otra, sino que es diferente. Sí, es donde estarán. Ya en la facultad empieza a encontrarse con las materias reales de la currícula y empiezan a aparecer estas diferencias entre materias duras y blandas y que puede ser una diferencia según vengas de un comercial o vengas de un bachillerato. Lo interesante es que Felipe, en el caso de las materias que a él le costaba más, recurrió a alguien que lo ayudó a entender. Y yo creo que es muy importante porque esto es como un edificio en construcción. Si uno no entiende la base de todo lo que construyas sobre eso, queda muy endeble. Entonces, se te complica mucho más porque después son materias que pasas de matemática 1 a matemáticas 2 a álgebra y si no comprendiste el principio vas a estar en problemas, ¿no? No digo que todo el mundo tenga que tener una ayuda, pero si podés tener un pariente o tenés a alguien que vos podés conseguir que te ayude en las materias que no tenés experiencia, creo que es bueno. Sí, está bueno lo que él dice ya para los que por ahí todavía no empezaron la facultad, los que estén terminando la secundaria en los últimos años, vayan pensando que tienen que por ahí separar una plata para esto, vayan planeando tener un ahorro o algo para profesores particulares. Sí, no es obligatorio, sí te va a ayudar porque puede ser un pariente o puede ser alguien, qué sé yo, un profe que te ayuda a entender, yo siempre creo que en algún video lo dije, cuando yo estudié administración, el profesor se hartó, digo muchachos van a tener que venir los sábados a la mañana y nos pasamos cuatro horas aprendiendo matemáticas de cero, porque el tipo dijo, les va a ir mal y fue importante tener esas clases porque nos permitió, por lo menos a mí que yo venía de ser bachiller, me permitió meterme en la economía, meterme en las finanzas, meterme en la matemática, es decir, fue importante. Fue importante. Como síntesis, quisiera dejar que si no sabes, dejate ayudar. O en la misma facultad hay algunas alternativas en algunas universidades donde tienes algunas ayudas. Sí, hasta estaba pensando por ahí socializar en tu misma universidad, buscar algún alumno avanzado y bueno, tardar a ver si te explica, manguearle, comprarle la comida, comprarle el almuerzo, pedirle alguna explicación. Hay un montón de formas. Sí, por eso lo que importa es el esfuerzo que vos hagas para no quedarte atrás. La manera que estudias en el colegio, que estás en el colegio, hay una prueba y estudias dos días antes y te va excelente, pero no, acá eso no existe. ¿Qué recomendarías a los muchachos? ¿Cómo estudiar? ¿Cuál es tu manera? Mi manera es, bueno, como dije, llevar las clases al día, ir haciendo resúmenes, tratar de entender todo. ¿De entender, no? Sí, de entenderlo. ¿Puedes hacer preguntas si no entiendes? Sí, sí, obvio. ¿La gente, los chicos se animan o no van a hacer preguntas? Quizás, bueno, las primeras clases quizás no, pero no, hay que perder el miedo y hacerlas. Hay que perder el miedo. Si te quedás con las ganas, después tenés que estudiar vos solo y es mucho más complejo. Sí, mucho más a la clase nada más para que le tomen el presente. Después dicen, bueno, estudio en mi casa solo con la plataforma, pero si vos tratás de estudiar una clase, es mucho más simple a la hora de que te sentás a estudiar. Yo sacaría como conclusión muy concreta que es otra manera de estudiar y tenés que darte cuenta que la mano viene por ahí. Y esta idea de, bueno, voy a dar el presentismo no más porque después me arreglo con la versión online, que ojo, esto es muy bueno todo el aporte que da la parte online, pero ojo que el profesor sigue siendo el profesor. La presencialidad no la reemplazás con nada, la podés apoyar, pero lo presencial tiene mucho peso todavía, así que no, ojo con caer en el otro extremo también. Sí, que vengo, pongo la cara y estoy, entienda o no entienda, total, después estudio y me va bien, no es así. Sí, además durante una clase presencial surgen dudas de otro compañero que escuchaste, alguien hizo un comentario, no es solo escucharle al profesor, es todo lo que te rodea, así que obviamente está bueno apoyarse en lo virtual, porque es lo que hoy ya existe, pero aquellos que tienen la posibilidad de ir, no dejen de aprovechar lo presencial. Sé que has tenido algunas charlas con algunos docentes, gente directiva de universidades, ¿cómo viene eso? A ver si podés adelantar algo. Sí, sí, estoy trabajando y teniendo algunas entrevistas con profesores, porque así como tenés acá con Felipe una idea de cómo el alumno entra y se siente en este primer año, es interesante lo que dicen los profesores respecto a cómo en general ven los profesores que entran los muchachos a la universidad para ayudar. Tengo que por ahí traerlos al canal para entrevistarlos, no sé, no lo descartamos, ¿no? No, 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 la idea es esa. Mostrar cuál es la experiencia que hay de ambas partes. Estudiar administración. Bueno, hice vocacional, unos tres meses, ya terminé el colegio, y me recomendó muchas, entre ellas estaba administración de empresas. Vi el plan de estudio, que también es bueno pedirlo para ver las materias que tiene la carrera, y bueno, agarré con eso. Bien. ¿Y vos estabas en la familia alguien que te dijo que es una empresa o es tu primera experiencia de hablar de empresas? Sí, tengo a mi tío que es regresado acá, así que es también la misma carrera, así que él me ayudó también bastante, me dijo cómo voy a hacer todo. Pero vos no tenías idea de lo que es una empresa, estás empezando a ver cómo funciona una empresa. Sí, sí, todavía no tengo experiencia. Lo dejamos al final de este video porque de alguna manera representa una pregunta que le hago a todos los muchachos y que hay muy diferentes respuestas, ¿no? Digo, ¿por qué estudiaste? ¿Por qué te pusiste a estudiar administración de empresas? Y hay las más diversas respuestas, las que ustedes conocen, muchos no saben qué estudiar y toman la administración de empresas como algo muy general para después ver por qué canal tomar. Otros ya decepcionados de no saber qué se meten en la administración de empresas. Es como una carrera que ha tenido esa imagen para la gente y creo que lo que sí se puede hacer es considerar que es una materia donde muestra cómo es una empresa, cómo funciona una empresa y le puede servir a uno para decir, uy, me gusta esto de marketing o me gusta aquello de finanzas o qué interesante la macroeconomía, microeconomía. En fin, metiéndose en todo el tema empresarial, distinguir que hay alguna rama que le resulta más afín, que le da mayor interés. Quizás por la misma dinámica de la vida, la vida es una empresa constante, entonces capaz que por eso esta carrera ha tenido tanta popularidad, ¿no? Sí, fue una carrera que es muy interesante, que empezó allá en los 60, que nadie entendía qué era o pocos entendían. Yo me acuerdo, yo fui de los primeros licenciados en la administración. Tenía que explicarles a mis amigos qué estaba estudiando, era una cosa rara. Antes de cerrar, quiero recordarles a todos aquellos que estén mirando, aquellos que estén por estudiar administración o que por ahí recién empezaron a estudiar, que está la posibilidad de asesoría personalizada con vos, que siempre dejamos en la descripción del video todos los detalles para acceder, para la consultoría, para las asesorías privadas, específicamente para estudiantes de administración, pero también abierta a otros universitarios que estén justamente... Sí, que tengan que ver con la empresa, ¿no? Finanzas, economía, sí, sí. Exacto, que por ahí estén en esta etapa de, ¿para qué es esto del mundo universitario? ¿Quién me ayuda a arrancar? Bueno, ahí están las asesorías personalizadas, así que queda todo en la descripción. Demosle gracias a Felipe porque creo que también esto es un aporte para una cantidad de compañeros o personas que no lo conocen, pero que seguramente han tenido la experiencia que tuvo Felipe y eso ayuda a entender las cosas. Quiero invitarte a que vos también participes y brindes tu experiencia a los demás, porque esto enriquece a todos. Dejanos un mensaje y nos vamos a poner en contacto para que puedas ofrecer tu experiencia al resto de las personas que quieren aprender y tener tu experiencia. Perfecto, sí, los invitamos entonces a dejar un comentario si quieren compartir su experiencia. Puede ser primer año, gente de segundo año, incluso egresado, que por ahí se acuerdan de esa experiencia. Los invitamos a participar, dejen su comentario y nosotros los contactamos. Gracias.